¡Ay, papá! ¡Qué rico! ¡Ajá! Aquí es una colaboración entre Olmeca, los jornaleros del norte y obviamente el pueblo. ¡Eh! 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 Y dice la canción. En vez de recibir recursos nos regalan abusos, y luego nos mandan cuando nos defendemos. Es un círculo vicioso en el que vivimos, pero seguimos con los mismos y pedimos perritos. Interregadas, empedradas o pavimentadas, las calles que tenemos y también aquí las trabaja. Ya sea con una cualidad dura que se manifiesta, una ciudad hasta de forma, nadie le rebaja. Dura es porque duro la vida, vive, fumo los cines en las ciudades y los símbolos no desentendos. En vez de pienso gusto y en la reunión se partiendo, otra vez se me perdió la cabeza de comercio. Y escribo que mi pueblo está aquí y nunca jamás será vencido. Y en que pase la ley o no pase la ley, nosotros seguiremos juntos avanzando, contestando los sueños aquí en los Park of Park de Los Ángeles hasta Arizona y a través del mundo así es. ¡Venga! 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 Paso otra vez.